El futuro es algo muy cierto que nos tiene a todos pensando cómo es que cambiarán nuestras vidas. El metaverso y las inteligencias artificiales son algunos ejemplos de que estos cambios ya son vigentes. Pero se han preguntado, ¿cómo es que evolucionarán nuestros espacios? ¿Cómo es que cambiarán nuestras interacciones con las personas? Después de una ardua investigación, llegamos a la conclusión de que cambiaremos nuestra manera de habitar y de interactuar con las demás personas. Lo que nos llevará a sentir, pensar y habitar de diferente manera. Y se optará por un espacio pequeño y solitario en donde solamente cabrán nuestras necesidades básicas. Además de que nuestras interacciones serán completamente a través de dispositivos tecnológicos. Nuestra conexión con lo que nos hace humanos desaparecerá completamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que sintamos una melancolía positiva y empaticemos con el hábitat colectivamente del presente y la visualización del mundo? Nuestro espacio intenta resolver estas preguntas, además de concientizar a la gente de los cambios que prevemos sucederán en el futuro. Creamos este espacio, que contrasta un futuro solitario individual con lo que estamos acostumbrados a vivir día a día. Por un lado, veremos un espacio cálido, con colores vivos, espacios de interacción y decoración del presente. Mientras que por el otro lado, observaremos su contraste, un lado frío, con luces minimalistas y espacios individuales. En ambos lados habrá preguntas colgando en el techo. Algunas de ellas darán pauta a emociones con connotaciones más profundas y positivas. Mientras que otras abrirán el camino a la nostalgia que sentiremos en un futuro cuando se pierda la colectividad y lo físico. Estos colgantes se colocarán a lo largo del recorrido y dependerá tanto de la pregunta que toques como del cuadrante en el que te encuentres la intervención acústica que escucharás. Esto con el fin de ambientar a la persona y hacerle sentir el cambio que se puede experimentar dentro de la sala. Las preguntas serán redactadas en relación al sentimiento y experiencia de ser un humano en la actualidad como proyectado en el futuro. Buscamos generar una conversación, que las personas entiendan el valor de lo físico y cómo la tecnología tiene el poder para arrebatarnos. Ser humano no solo se trata de moverse dentro de un espacio o respirar, sino también de sentir, reflexionar y compartir experiencias vitales.